Y a las personas que nos están escuchando platicarles que realmente este fue un trabajo, como bien dijo Juan, de un año. Casi un año en donde se reunió toda la documentación a ser un proyecto bien fundamentado, en donde el fideicomiso, como se mencionó, es un fideicomiso que apunta hacia la generación de empleos y hacia la competitividad. De ahí que los proyectos autorizados van enfocados con esas metas. En este caso, ¿para qué se va a utilizar este recurso? Es el reforzamiento de columnas y muros deteriorados desde el sismo del 2017, el cambio de piso por un piso antiderrapante, aplicación de impermeabilizante en losas, pintura interior y en fachada principal y aplanado de muros y cambio de instalaciones eléctricas.